El narco fin metánica Andamos, andamos dijo aquel Así le contestó el Quijote a Sancho Cuando Sancho le hizo la observación A su hambre, le decía Los perros largan Porque andamos Sancho Y contestó Bien Ok, hemos hablado de movimiento Como cambios en el universo Movimiento Los hemos caracterizado Sus cambios, sus movimientos Cambios de posición De actitudes, distancias En función de otra variable Que es el tiempo La podemos medir Es una cantidad fundamental La relación de esas es la Rapidez O velocidad Dependiendo del contexto Hemos visto que la velocidad Puede ser constante Puede variar Cuando varías Aparece una nueva cantidad Que es la aceleración Y hemos entendido Que las cosas se mantienen De manera Uniforme o constante O cambian Porque hay algo que incluye en ellas Esas son las fuerzas Esas fuerzas Son testitas por Newton Y vimos que Cuando esas fuerzas producen Por ejemplo Cosas Cambios de posición Esas fuerzas Esas fuerzas Están presentadas Tenemos la longitud Se mide en metros El tiempo Se mide en segundos Su relación Vamos a mirar Vamos a mirar De tanta velocidad La longitud En el tiempo Se mide en metros En segundos O es la cantidad La distancia recorrida En el tiempo O el cambio De porción En el tiempo Cuando no es constante Entonces Quiere decir Que la velocidad Está cambiando Y esta es donde Sería la aceleración Que está en metros Entre segundos Al cuadrado Porque aparece Tiempo Por tiempo Nos da tiempo cuadrado Las cosas Cambian De movimiento Porque hay fuerzas Esas fuerzas Hay otra cantidad Que nos pusimos aquí Que es la cantidad De materia A masa Que está en kilogramos En el sistema MKS Y las fuerzas Se relacionan O dependen De la masa Y de la aceleración Por eso Lo medimos En kilogramos Por metros Entre segundos Al cuadrado Cuando una fuerza A esta masa La cambia De posición Ese cambio De posición No, bueno L L es la longitud L es La distancia Entre los puntos L por Por F Define el trabajo Las unidades ¿Cuáles serían? Dijimos La longitud Serían Metros Las fuerzas son Kilogramos Metros Segundo Cuadrado Que por lo tanto Serían Vamos Para abajo Para 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 Columnas Serían Entonces El trabajo Estaría En Kilogramos Metros Cuadrados Segundos Cuadrados Los cuales Dijimos Son Jules Jules Por John Descote Jules A una fuerza Puede o no Cambiar El estado De movimiento O de reposo De algún objeto Hemos Usado Mucho A la Pelota De su Hacia Si está Ahí Es porque Hay Fuerzas Que la mantienen Ahí La fuerza De la Moldura De la Canaleta Que hace La canaleta La mantiene Ahí Junto Con la Fuerza Gravitacional La fuerza Decaída ¿Cómo sé Eso? Porque si No está La canaleta Entonces Esta pelota No se va A mantener Ahí Va a cambiar Su estado De reposo Estado De movilismo Porque ya No está La canaleta Entonces Aquí Había Nada más Una fuerza Que hace Que cambies Todo el reposo Aquí hay Dos fuerzas Una que la mantiene Aquí Y otra que la mantiene Acá ¿Cómo sé Que efectivamente Hay una fuerza Aquí arriba? Porque si solamente Estuviera Abajo La fuerza De la canaleta Y no estuviera La fuerza De arriba La teota Tenía que ir Para arriba Bueno Ahí se atravesó Con otra Se toco Con otra Fuerza La fuerza De la pantalla Entonces Tenía que seguir Para allá Más arriba Si no estuviera El techo Seguiría más arriba Porque estaría Recibiendo La fuerza De la canaleta Ahí está Pues Aquí está Presiente La fuerza De la realidad Pero no No lo notamos Hasta que Produce el cambio Cambio de posición Esa fuerza Aquí está La fuerza gravitatoria Ahí está Está presente Puede hacer Que cambie La pelota De posición Es una fuerza Que puede Provocar un cambio Poder Puede Poder Potencia O potencial Vamos a decir Potencial Potencia Puede cambiar De posición A la pelota Es decir Puede realizar Trabajo Toda fuerza Que puede Realizar Trabajo Dijimos Es entonces Energía 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 E ¿Bien? Y a esa energía Que puede Le llamamos Energía Potencial EP Es Un índice EP Por otro lado Si la pelota Se mueve Hay una fuerza Que está Produciendo El cambio De posición Está Cambiando La posición Es una fuerza Que puede Y de hecho Está cambiando De posición A la pelota La está Moviendo Esa Fuerza Que mueve Es una fuerza Movedora Vamos a decir Ya A pesar de medio Laro Mover En griego Es Ginesis 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 Bueno Si cambiamos Si tuvimos De acá Por C Simétrica Movimiento Entonces Sería Una fuerza Que puede Hacer Algo Puede cambiar Por tanto Es energía Energía E Como es Energía De movimiento Le damos Energía Simétrica E Es El índice C Ahora La pelota Está ahí Y tiene Una energía Potencial Si la fuerza Gravada Empieza A actuar Sobre la pelota Cambiándola De posición La energía Potencial Ya no está Aquí De hecho Lo que vemos Es ahora Energía De movimiento Pero si la pelota Se moviera Solamente De aquí Para acá Habría Habría Esta cantidad Energía De energía De movimiento Energía Simétrica Si se Viene En esta Posición Ahora Lo que tiene Es otra Energía Potencial Diferente A la que Tenía Acá Si esta Pelota Vuelve A moverse Va a pasar Otra vez Energía De movimiento Si se Queda Aquí Va a quedar Como energía Potencial Otra energía Potencial Diferente A la que Tenía Acá Diferente A la que Tenía Acá Ahora Realmente Son diferentes Esas energías O esas Cantidades De acuerdo Estas son Cantidades Cantidades De longitud De tiempo De masa De velocidad Que es La relación Entre estas dos Esta es otra Cantidad De energía Un voluntario Un voluntario Que Venga contento Seriamente Si vienen Con botas De esas Así De atrás Descarso Además Luego tienen Cosas Encima Impide Que Apodamos El Tiene El Experimento Pon Tu pie Así Aquí Ahí Voy a Poner La pelota Aproximadamente A la altura De la Canaleta Vamos A medir Recuerden Que Siempre Que podamos Podemos Medir Esas Cantidades ¿Cuál es La altura De la Canaleta? Gracias No 85 Centímetros O .85 Metros Estamos En el sistema NKS Internacional .85 Metros .85 Necesitamos Un Medidor De Energía ¿Qué Tanta Energía De Movimiento Tiene La Energía Potencial De .85 Metros De la Pelota Por Ciento Vemos Que Si se Mueve Hacia Abajo Debido A La Fuerza De Gravedad Tenemos Una Aceleración Que Actúa Sobre Esta Masa La Masa De La Semana Pasada ¿Cuánto Es La Masa De La Per .0228 Kilogramas .0228 Kilogramas Ok Vamos a Tratar De Las Aceleraciones De 9.8 Metros Por Segundo cuadrado ¿Correcto? ¿Cuál Sería La Fuerza De La Pelota Con La Que Interactuaría Con El Pie De Su Compañero Desde El Masa De 85 Para Simplicar Las Cantidades De Un Metro Hagan El Cálculo Alma Ahorita Anote Los Datos Lo Hacen De Tarea El Problema Tenemos Punto Un Metro La Pelota De .290 Gramos Y Va A Caer Sobre El Pie De Su Compañero ¿Qué Sentiste? ¿Sentiste Algo? ¿Sentiste La Pelota? ¿Fue Llamativa La Sensación? Compara Con La Gravitación De La Pelota Desde Solamente 50 Centímetros Yo he Sido Ustedes Una Actividad Similar La Semana Antepasada Usando No Pelotas De Squash Sino Globos Con Água ¿Correcto? ¿Cómo Lo Sentiste? A ver No No Comparado Con Anterior Con El Menos Sentiste Menos La Pelota Con Tu Pío Otra vez Aquí Vamos Ahora A En lugar De 50 Centímetros Hacer Gravitar La Pelota Desde 1 50 Y Ahora ¿Cómo Lo Sentiste Respecto A Los Otros Dos Sentiste Más Pelota O Menos Pelota No Es un 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 Bueno Está Usando La Palabra Fuerza F Es Mayor Desde 1.5 Metros Que Desde 1 Metro Que Desde 0.5 Metros La Sensación De F ¿Sí? Tenía Ustedes Podemos Calcularlo Podemos Entonces Interpretar La Energía De Movimiento Que Se Produce Cuando La Energía Potencial Que Tiene La Pelota A 1.5 Metros Bajo El Efecto De La Fuerza De Granada Ahora Depende Efectivamente O puede Variar Dependiendo De La M O Dos Pies ¿Qué Bueno Que No Traje La Pelota De De Bolita No Lo Voy De De O Gravit Desde 1.50 Porque Si no Terminaremos Con Problemas Vamos A Hacer Todas La Pelota De Béisbol Revisen En Fuentes De Información ¿Cuál Es La Maza De Una Pelota De Béisbol No Le Voy De Caer De 1.50 Si no Nada Más De Un Metro Es Su 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 50 Centímetros Tú Fieres Responsable De Tus Lesiones ¿Cómo La Sentiste Comparada Con La Pelota De Es Cuál Por La Masa La Masa Bajo Efecto De La Aceleración La Cual Es Entonces Fuerza Este Sería El Peso Lo Que Sentiste Fue Un Peso El Peso De La Pelota Acelerada Pero Cayendo Desde 50 Centímetros La voy a dejar que Nada más Para efectos Experimentales Desde .75 No es Un metro Intencionalmente Fallé Vamos a Escuchar El ruido Aquí La Pía 50 Centímetros 70 Un Metro Si se nota Un poco La Diferencia Prefiero Que grite El Piso A No Que grite Gracias Gracias